México 1986, Mundial de Fútbol. Mundial que nos dejaría como legado dos de los mejores goles en la historia de los Mundiales. O quizás el mejor gol de la historia de los Mundiales. Partido México contra Bulgaria, Estadio Azteca. Lugar donde todos fuimos testigos de esa gran media tijera que Manuel Negrete se sacó de la manga como un taúr experto del fútbol. Imagen que sin duda quedará grabada en la mente de todos los amantes del fútbol. Partido Argentina contra Inglaterra, Estadio Azteca. El mundo estaba por ver una de las mayores genialidades del denominado pibe de oro. Maradona tomó el balón atrás de la media cancha y al tomarlo se echó al mundo en su espalda, quitándose a siete jugadores, incluyendo al portero inglés y dejando el esférico en las redes, esto aún cayéndose. ¿Cuál es el mejor gol? Lunes 9 de abril del año 2018. FIFA hace mención que por una encuesta hecha en sus redes sociales, el mejor gol de la historia de los Mundiales es aquella, aquella media tijera de Negrete. Medios argentinos molestos e indignados por dicho resultado, ya que por muchos años el gol de Diego fue considerado por expertos del fútbol como el mejor gol de todos los tiempos de los mundiales. Decir cuál es el mejor es imposible, los dos son hermosos, tanto como el mismo fútbol. Si me preguntan a mí, les responderé que el de Diego, y es simple, ¿cuántos goles has visto como el de Maradona? Yo solamente recuerdo dos. Pero como siempre, esto es de gustos, y aquí el que importa es el tuyo. Para gustos, colores. Mundial de México 1986. Sin duda, el mundial que nos regaló los dos mejores goles en la historia de los mundiales. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas, regálame un like, lo cual me ayuda mucho. También es tiempo de que dejes en la caja tu comentario. Para ti, ¿cuál es el mejor gol? Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto.